Bueno, para nosotros es, si no, el más grande de los desafíos que tenemos de aquí en adelante, ¿no? Fue el desafío armarlo, construirlo, pensarlo y ahora ponerlo en la práctica, donde vamos a trabajar en lo más importante que es la educación y la formación de los niños, de los jóvenes de la ciudad, de la región, articulando, por supuesto, con las escuelas, con los docentes, para que realmente este lugar sea un espacio donde puedan afianzar conocimientos, experimentar, crear, imaginar y llevarlos a la práctica. Así que estamos muy entusiasmados con lo que va a suceder acá adentro. ¿Más allá de los chicos, también para los adultos? Sí, 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 también hay alternativas para todos, para todas las familias. Por supuesto que está enfocado en la educación de los niños y jóvenes, pero también todo aquel que tenga una idea puede venir aquí a hablar con las personas encargadas para buscar un momento en el día para utilizar los elementos y poder llevar a la práctica aquellas ideas que también tengan, ¿no? Bueno, Intendente, vino una delegación importante de Italia. Cuéntenos qué actividades desarrolló. Bueno, tuvimos unos días muy intensos con ellos, vinieron por parte de este proyecto financiado por la Unión Europea, que parte es este lugar, donde recorrimos todas las instancias del proyecto, visitamos las cuestiones relacionadas al ambiente en el centro de disposición de residuos de Avellaneda y cómo venimos avanzando en ese sentido. Estuvimos recorriendo también las horas de bicicenda, estuvimos reunidos específicamente por lo que es el emprendedurismo en Avellaneda, lo que es también nuestra agenda rural que estamos llevando adelante, también por supuesto todo ligado con la innovación y también pensando en proyectos futuros, también estamos trabajando en futuros convenios de cooperación internacional para ir pergeñando también para que una vez que finalice este realmente tengamos ya posibilidades de ir trabajando cosas nuevas para Avellaneda. Esto que Avellaneda ha hecho punta en la ciclovía y además de ese proyecto que acompañó también Europa, ¿ha finalizado? ¿Hay posibilidades que continúe? Sí, todavía de ese proyecto nos quedan algunos kilómetros por hacer, pero nuestra idea es seguir afianzando la red, creo que la gente se ha apropiado muy bien de las bicicendas, nos quedan algunos tramos importantes de conectividad, queremos apuntar a que se pueda llegar a las escuelas de manera segura, pronto vamos a estar haciendo una ciclovía también a la escuela industrial para que también puedan manejarse de manera segura los jóvenes, también queremos hacerlo con las escuelas cercanas al centro, que también es un lugar donde hay mucho tránsito y así vamos a ir afianzando esta red que realmente lo positivo es que la gente la utiliza, lo usa y ya es hoy parte de la vista normal de la ciudad, la bicicenda.